Jorge Castillo, entrenador de la Escuela Municipal de Jambal. Bueno, vienen con la escuela ya llevando adelante las actividades, pero la novedad es que se cambia de lugar. Jorge, ¿cómo te vas? ¿Así esto? Sí, buen día a la audiencia, buen día a Néstor y equipo. Sí, estamos muy contentos. Iniciando una temporada más, ahora que la pandemia nos permite empezar a trabajar desde otro lugar. Lo venimos a finales del año pasado, estuvimos trabajando en el Club Anconación, gracias a la gentileza de Raúl Videgain y la comisión directiva del club, haciendo actividades individuales con un protocolo especial. Y después, por diferentes gestiones que fuimos llevando adelante, se dio la posibilidad de comenzar a trabajar en el playón que tiene el barrio La Carlota. Y bueno, la semana pasada comenzamos la nueva temporada, la temporada 27 de nuestra escuela de Jambal. ¿El playón de La Carlota encuentra todas aquellas comodidades o todos aquellos elementos necesarios para el trabajo que tienen que desarrollar ustedes? Y en cuanto a las medidas, son medidas acotadas, pero sí sirve muchísimo en cuanto a tener lo que vos decías, las comodidades de seguridad, de iluminación, de la posibilidad de trabajar con arcos. Si bien las dimensiones no son las que necesita el handball, pero sí nos permite desarrollar la tarea que es muy importante. Hemos tenido una muy buena predisposición de la comisión del barrio La Carlota, que nos hemos reunido la semana pasada, junto al director de deporte, Juan Pablo Casani, Aldo Lingeri y Andrés Drunda, que es del equipo de Juan Pablo. Y bueno, ahí establecimos cuáles eran los objetivos que queríamos desarrollar con la escuela, que es la promoción deportiva. A partir de lo que ya venimos teniendo como base de jugadores de años anteriores, entonces la apuesta ahora es empezar a desarrollar el semillero, que es la intencionalidad, por eso adaptamos a los más grandes a un lugar reducido, apostando a que sea una vidriera para que los chicos del barrio lo vean y se acerquen. De hecho, continuamos el mismo grupo de entrenadores de años anteriores, y quien tiene el grupo de los minis ya arrancó con 10 chicos del barrio. Así que bueno, es muy alentador porque es la propuesta, es estar en consonancia con la política deportiva del municipio, que es la promoción deportiva, pero sin olvidar en este caso los grupos de competencia que venimos teniendo de años anteriores. Jorge, con respecto a lo que es promoción deportiva, chicos de qué edades, y chicos y chicas de qué edades. Nosotros abarcamos cronológicamente de 8 a 12 años, pero aclaro cronológicamente porque bueno, por ahí socialmente, emocionalmente, actitudinalmente, los chicos más chicos a esa edad también tienen la posibilidad de adaptarse a lo que son las actividades que se desarrollan. Entonces, bueno, tenemos chicos de 7 años, una vez le hemos tenido 6, pero eso depende mucho de las características de adaptación que tenga el chico a las propuestas deportivas. Se bajan los objetivos y las actividades, y la intensidad de las actividades se baja para que los chicos que se acercan la puedan hacer. Algunos la aceptan y asimilan, y otros todavía madurativamente no lo pueden hacer. Y entonces, bueno, algunos, muchos se quedan, y otros vuelven al tiempo cuando desarrollaron las condiciones como para poder realizar una práctica deportiva. Capacidades de coordinación, de atención, de percepción. Entonces, bueno, eso se va desarrollando de a poquito, y depende mucho de la individualidad y el desarrollo que tenga cada chico. ¿Se pueden ir sumando chicos durante todo el año? ¿Hay algún determinado tiempo? Sí, la invitación está abierta todo el año, desde todo momento. Nosotros estamos, siempre lo hacemos. La intención de la escuela de Humboldt es que todo aquel que tenga ganas de jugar, de la edad que tenga, se acerque, y después, bueno, ver si se puede sumar o no. Entonces, estamos de lunes a viernes en el playón de La Carlota, por ahora, después de las 6 de la tarde. Seguramente cuando vayan cambiando las temperaturas, empezaremos un poquito antes. Y, bueno, nos estamos adaptando, estamos ahora cumpliendo la primer, estamos transitando la primera semana completa de trabajo. Y si no, en el punto digital del barrio La Carlota también pueden acercarse, que ahí tienen los horarios de los diferentes grupos. Y está abierta, como bien decías vos, durante todo el año, en todo momento. Lo único que hace falta es tener ganas de hacer actividad física, jugar, encontrarse con gente y tener ganas de ser parte de esto, que, bueno, como te decía recién, ya lleva 27 años. Y, bueno, nos hemos encontrado días pasados con los grupos de primera, con chicos de ambos sexos de muchos años, que, bueno, que vieron el lugar y se animaron a volver. Y, bueno, en breve vamos a armar un grupo, un espacio de juego para los padres, que va a funcionar una vez por semana. Lo que hace también que sea una muestra más de que nuestro deporte no tiene límite de edad, sino lo que tiene es contar con las ganas de hacerlo, con las ganas de jugar. Y, bueno, eso también es un detalle importante para nuestra disciplina. Jorge, con el tema de los grupos competitivos, ¿cómo es el tema? Y si esto depende de cómo está el tema de salud del país, ¿no? Sí, nosotros estamos empezando a trabajar desde la asociación un protocolo de competencia, que es el protocolo que recién ahora, hace 15 días, la Confederación Argentina hizo una bajada de línea para poder empezar regionalmente a evaluar si están dadas las condiciones o no. Y a partir de eso, que cada institución, por el distrito donde está, evalúe la posibilidad de empezar a competir o no. No teníamos el aval de la Confederación Argentina, entonces no había chances de competir. Se empezaron a hacer algunas pruebas pilotos en el beach, que es con arena y es cantidades de jugadores muy reducidos y sin contacto, dio muy buenos resultados. Entonces, bueno, se hizo ahora un protocolo del indoor, pero jugando con playones. Así que, bueno, estamos ahora analizándolo y viendo la posibilidad de ir completando esa documentación para ver si estamos en condiciones de cumplir con ese protocolo. Lo que a nosotros por ahí nos perjudicaría es no tener un lugar para jugar de locales, porque, bueno, nosotros jugamos de locales en los playones de las escuelas y, bueno, en este momento no están habilitadas para las actividades como la nuestra, ¿no? Entonces, pero bueno, si están dadas las condiciones de transporte, podríamos jugar de visitantes, que no sería inconveniente. Pero eso todavía está en evaluación para considerarlo a partir de que estén dadas las condiciones de cuidado de los chicos y de las familias. Y, bueno, ya se hizo, se compartió un calendario a nivel nacional, ya empiezan los primeros torneos argentinos y los primeros torneos nacionales en el mes de octubre. Entonces, este... No, perdón, de junio. Pero, bueno, eso depende de los equipos clasificados y de lo que considere cada agrupación y delegación o club de poder ser parte o no. O sea, tampoco se trata de que porque esté el calendario ir a jugar, porque los chicos necesitan, los chicos y los grandes, ¿no? Hacer un trabajo de adaptación físico que vienen de estar durante mucho tiempo sin hacer actividad física. Y, bueno, con muy buen criterio, la Confederación Argentina consideró que es toda la tira de torneos nacionales argentinos que se hagan durante este año. No van a tener descensos, van a ser participativos de acuerdo a las condiciones que tenga cada lugar, cada asociación, cada institución. Entonces, bueno, eso también habilita a que uno sea mucho más cuidadoso y tener la tranquilidad de decir, bueno, si no tenemos los equipos como para participar, no lo hacemos porque no vamos a exponer a nuestros jugadores a un mal mayor por cumplir con una posibilidad de no descenso. Entonces, bueno, eso también es una muy buena decisión y acertada de la Confederación que le da libertad a los clubes, a las instituciones de poder o no participar de acuerdo a su situación particular de activación de la actividad. Así que, bueno, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de ir transitando este camino. Y, bueno, abriendo este primer espacio de escuela de iniciación deportiva, que es en el barrio La Carlota, estamos hablando con el director de deportes para abrir otros lugares también, ir gradualmente. Días pasados estuve en Obrien y hay un grupo que viene trabajando en Obrien, así que también está la intención de ver qué se puede hacer como para poder armar otra pequeña subseda allá o algo satélite, como para que también tenga su parte de participación. Así que, bueno, es un poco lo que estamos haciendo desde el Humboldt, que si bien nos centralizamos en un lugar, que en este caso es en el barrio La Carlota, tratamos de hacer un trabajo que sea abarcativo al distrito y estamos tratando de expandir nuestra disciplina, promocionarlo en todos los lugares donde se pueda. Y bueno, donde primero se nos presentó la posibilidad es acá en el barrio La Carlota, que estamos muy agradecidos a la gente del barrio. Por favor, saludos a ustedes y nuevamente invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a arrimarse. El lugar está muy bonito, muy cuidado y están dadas, como bien decías vos, las condiciones para la práctica deportiva segura. Lo hacemos con protocolo y bueno, pensando en que es una materia pendiente empezar a trabajar ya todo lo que tiene que ver con la actividad física, la actividad deportiva y la posibilidad de jugar. Que a nuestros chicos jóvenes y a los adultos se les hace muy necesaria y en estos tiempos que no hubo nada que se pueda hacer. Entonces ahora que se empieza a abrir la puerta, estamos tratando entre todos de cuidar a nuestros chicos, lo está haciendo el fútbol, lo está haciendo el básquet y bueno, empezar a generar nuevamente esos espacios de participación.